como voy a aportar este ronald sí sí exacto de monta tira la puerta de este rápido y son ea son ea y ves que hay el otro lado y veces que viene alguna luego vuelve a golpear que el que se rompe defensa 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 nada más defensa 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 nada más defensa nada que casi se rompe pero no existe el cristal venga venga vamos a montar aunque este cristal lo más del cristal esperen la puerta la pared están 70 no 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 dejen de golpear la pared está afuera rotan por sur atentos rotan por sur nos van golpear por sur defensa defensa ahí defensa defensa por favor oye los stopper plis ellos son ellos los que me tienen que hablar amor están rotando para el sureste están pegando con poliformia eh atentos ya ya que aquí aquí atentos rotan los puestos ahora vale 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 están en medio están en medio tranquilo chile chile Párenme. Atapulta. Defiende. 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón. ¿Repíteme? Sonido un alecho. De la misma alianza de Outlimit. Ok. Ok. De Outlimit. Panic. Ok. 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 Ahí se ve. Si ves otra cosa. Preparar. Ven, por el frente. Ven, por el frente. Volete. Listo, listo, defiende esto Depara, prepara, 40% esta mierda Paciencia, paciencia, paciencia Estoy jugando con pull, por si acaso no Vale, preparen, preparen Preparen, escúchame, prepara, casi ya se abre Casi se abre, casi se abre, espera, ese es fake Hace fake, ese es fake, ese es fake, ese es fake, tranquilo Prepara, prepara y defensa, prepara tu poción y avanzar Vienen por West, vienen por West Ok, viene golpe, cura, 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 cura Defensa, 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 defensa Bien, y avance ahora, vale, avanza, si te paras golem En 3, avanza en 2, 1 golem nada más Golem, golem, golem div, y avanza, sigo avanzando Repare en full dip, al sur, repare en full dip, al sur En 3, 2, casco de caballero, please 1, sur, 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 sur En la puerta, la mera puerta, en la mera puerta, en la mera puerta, la mera puerta, la mera puerta, nada más Si vaqueas, si vaqueas, ábrete del muro, abrete del muro Vaquea al norte, vaquea al norte, vaquea al norte Vete al norte, no vayas al noreste, huevón Al norte, al norte, al norte, al norte, limpia bicho Holdea limpia bicho ahí, holdea limpia bicho ahí, holdea, holdea Holdea limpia bicho, dropea en bicho, dropea en bicho cooldown, ya dropea en bicho, dropea en bicho Dropea en los bichos, dropea en los bichos Ok, ok, chile, están por muro, wez, nada Una culita en front, por favor, cuidado, Luigi, te van a meter poli, mano Uy, weón, te mueras nomás Eh, más culas, más culas en Luigi, más culas Ey, ey, healer, weón, puedes despertar, mano Uy, healer, puedes despertar, lojito Um, cuidado de rope, perdón, negra defiendito Vamos, o quiero negro, Candy,txle... Ven, vine, bicho Ok, esperado, defiende el wez, difiende el wez Bien, bien, bien Mascula, 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 mascula carlo, mascula carrick Deparen, sigue limpiando bicho, sigue el fiery bicho, paskea no más No, no dropees, no dropees, porque da, porque da, nada más, porque la score, paren el tanque del sureste, espera esperaba Paren el tanque del sureste en 3, 2 Unos tanques del sureste, tanques del sureste En los tanques, tienen los tanques, tienen los tanques, tienen los tanques Y baqueas, y baqueas norte Y baqueas norte nuevamente, norte, norte, norte Esto opera el wex, masa pesada Ok, ok, masa pesada el wex, atento Carlos Carrick, cuidado, ponen Carlos Carrick, please Bien, 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 sigue molestando los biches Ronald, Ronald, 20 ya, 20 ya Una masa pesada, por favor, en wex Bien, wex, acuérdense, adhira, por favor, en el wex Healer, papi, mira, escúchame, healer, hey Burro, ven, mira, aquí párate Healer, weón, acá, aquí párate, burro Desde aquí curas al wex y al medio El otro healer, aquí, burro Por favor, aquí, mira, en la tex Aquí te paras, burro, aquí Desde aquí curas al sur y curas al norte Tu posicionamiento es un meme, weón Holdea nada más, holdea, holdea Holdea, cueren front, cueren front al sur Cueren front, con paciencia, con paciencia Con paciencia, cueren front, golpearon Ya, ya, listo, para el wex, en el sur, en el 3, en la front 2, 1, front, 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 front Mira eso, mira eso, mate esos dos, mate esos dos Mata, 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 mata Hoy, pueden cambiar este poli, ¿alguien? ¿alguien puede cambiar este poli? Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va Elen, alejate del muro del sur, bueno, voy a empezar a martillar Venga, escuchame, escuchame, esta es la posición safe Vale, 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 vale una simple ley aunque una simple ley y porque en la pues porque los bichos se van a curar pronto espera 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 pero la propia la propia pero que la propia propia pero que la propuesta pro muy bien muy bien por favor deja que los demás martillen 1 pero no de los otros de todos los otros de los otros de ferricos ya iba que era que era que aléjate el muro aléjate al grupo también aléjate el muro curando que es bueno aleja pelo y porque a los bichos bris porque los bichos killer por favor mira esta en la posición de fíjense y era aquí en la equita y te para Killer, por favor Aquí te paras, por favor Aquí los gozados, killer, por el amor de Dios Maten los bichos porque lo... Soy enigmático Porque han dicho, porque han dicho, porque han dicho nada más Porque han dicho nada más, porque han dicho, porque han dicho Aléjense el muro Yo voy a traer esa Kamblant del Weiss en 3, 2, 1 La traigo, la traigo ahora, dale, mata, la mata, la mata, la mata Ya, ahí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va De Chile, 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 Chile Ya no tiene, ya, cuidado, Adira, Adira, ahí no es tu posicionamiento Adira, te van a meter poli y te matan Aquí los mazos, por favor, mira, cuidado, viene golpe En sur, en sur, en sur, en la esquina sur, en la esquina sur Golpean, en la esquina sur Muy bien, ya gastamos todos los clérigos, cuidado En estado de Rogue ¿De qué? ¿De qué? Ay, escúchame Cuéren West, cuéren West, cuéren West, cuéren West Cuéren West, por favor, cuéren West, cuéren West Rápido, rápido, cuéren West Listo, listo, listo Sigo martillando, ¿qué? ¿Qué pasó? No, no entendí que me... Escúchame de Rogue, nativo Escúchame, Ronald, montate y ve nuevamente Ve nuevamente con ellos, ya, ve nuevamente a tu misma Sigan, porque no los bichos, por favor Ve a tu posición, Ronald, a la posición que te había dicho hace rato Ya sabes dónde De ahí, en esa masa del Wesen, tres, la traigo, dos, uno En la masa del Wesen, en la masa, en esa masa, en esa masa Mata, 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 mata Y vaqueas, y vaqueas, y vaqueas Tengo, tengo, tengo posición Cuírenos, preparo, preparo a defender a Marobi en el sur Preparo a defender a Marobi en el sur, please Ok, salió, 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 salió Salió Marobi, salió, salió Para defender Froome en la puerta Defiende, espera, espera, espera Defiende, 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 defiende No, 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 Keter, no, no Ok, ya ya, 20%, 20% del cristal, el cristal, 20% del cristal. Eh, Ronald, ya estás ahí en tu posición de scouteando. Ronald. ¿Lo mimo? Sí, 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 popea, mira, puta, no me dijes que no tenías comida. Ya, 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 listo, listo, popea, ya, 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 ok, Ronald, popea, defensa, 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 cura, 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 cura. Uy, huevón, casi. Vamos a concentrarnos. Bajuela, 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 abrarte, abrarte. Repare, ya casi abrimos, o sea, vamos a abrir esta puerta y luego abrimos el Muro Norwez, que es de Madrid, ya. No, no vamos a pasar. No, no vamos a pasar, no vamos a pasar. Vamos a abrir esta mierda, nomás. Cuidado, defensa, 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 espera, espera, fue fake, fue fake, creo, fue fake, fue fake, fake. ¿De verdad? Defiende, 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 muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, holdeas, holdeas, holdeas. Lo peon pésimo, eh. Sí, sí, estoy igual, peon pésimo, pero igual alguno nos ha dolido, ah. Hola ya casi, esto se abre, creo. Me van a meterles folia a este tanque, lo matamos. Ya prepara, prepara, en el tanque de la puerta. Prepara, 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 espera, espera, prepara en, prepara en 3, 2, 1, ahora, prisa, ahora, con defensa, 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 con defensa y vaquera, pero bien, bien, vaquera, pero vaquera. Vale, vale, va, y abre la puerta del Norwez, acá viene el muro, el muro, el muro, el muro. Empieza a marciar, que haya, empiezo a marciar, el muro Norwez. Empieza a marfiar, no se marfiar, yo veo, yo veo No sobrecargues, no sobrecargues No sobrecargues Ok, escúchame, empieza a pasar, ven, empieza a pasar, empieza a pasar Ven, pasa, 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 pasa Pase a verte pa Sur, pa Sur, pa Sur, pa Sur, pa Sur Pa Sur, pa Sur, pa Sur Pa Sur, gente, pa Sur, pa Sur y holdeas Un stopper bien, no wey, atento, holdeas, porque el bicho, porque el bicho Ya, 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 porque el bicho, porque el bicho nada más Porque el bicho del enemigo, no wey, es la ciudad Ok, lo veo, lo veo, lo veo, no jalen el mago, no jalen el mago, please Choby, Choby, tú te encargas de defender Norte, 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 norte Choby, te encargas de reducir daño al magos, no más, por favor Dale, dale Porque el bicho, porque el bicho atrás Porque el bicho atrás Inviten a calango, por favor, morfe Escúchame, 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 gente Cuando viene el golpe, atentos Para meter botas hacia el norte, norte, línea recta Los daños, desde el norte Vas a ir al norte y luego vas a voltear west, vale Atento, daño, oh, que para, ok, ahora, ahora Daño, defiende, defiende, ahora daño empezamos a que el mago venden ahora empezamos a que el mago ven el norte el bicho escúchame ángulo sur no más ángulo sur prepara desde west de ángulo sur para west de ángulo sur para huesta en tres dos una hora prisa ahora ahora prisa pronto 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 nada más punta haré ya iba a girar y va a poner frente a poner frente a propósito morales de tío y ahí era que para defender de pierna vuelve que no es decir 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 muy bien muy bien muy bien más pura más jurídica que hace hasta el muro sur apete el muro sur nada más no porque es más lo que es más apete al muro su hijo el de acá olea 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 nada más olea olea para el norway ahora vengan a vos porque para el norway te espera 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 para web web nada más que pronto para espera solamente golen avanza en 3 solamente golen 21 golen al web vamos golen nada más golen nada más y va a activar y va a activar para toda la gente va a pagar para ahora preparar ahora va a venir el corte y ahí contra que vamos a preparar en 321 ahora gente ahora web web con defensa con el frente a web matalos 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 muy bien acá está listo 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 muy bien muy bien y va a activar y va a para que te va a activar las luces del combate de nada más a resete el mago del mago un poco el mago con paciencia con paciencia gente con paciencia porque aguas ahora ven porque agua es un poco porque agua es un poco porque aguas en dicho del mar que lo que esperan una espera pero escucha me cuente me basta que mirar web gente escucha me escucha me para defender va a caminar web ahora va a caminar web y preparando web en el muro no me está van centré 2 1 ahora gigante es gigante para que gigante para que si antes un huevo a los rusheros al norte pasa 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 ruchea de frente adelante frente adelante para vándalos con tus vándalos puja el norway con tus vándalos alguien que se quede ahí abriendo la puerta van a van a van a siga montando baja alie que se queda adentro avanza gente van a van a siga rullando mata todo lo que tiene mata todo lo que tiene mata todo lo que tiene para el web espera no no salga no salga más para más espera espera ya espera la primera muerte de la ley o la montruma de aquí donde 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 pilla está muy atrás está muy atrás mano no está muy atrás mano está que armaba que era que era que me deja la altura la que era que el mundo va a que el mundo va al centro al centro al centro del centro de la gente del marco de la gente deja de chaciar y haya de chaciar de agente de los almagos rápido vamos al modos vamos que hacer esto rápido venga me ganado pito el enjeje al mago todo en el que el mago rápido rápido todo en el que el mago suelen y el mago suelen y el mago no pongo yo y como yo pongan guardia en la cual ella le tire sigan poniendo guardia gente que aca y sangradora todavía sigan poniendo guardia sigue dropeando papi sigue dropeando en el puto mago el puto mago rápido 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 con su posición que te propició no te caigan que hay que hay que caiga y es para los cinco la locura por el cuerpo por la ya casi que haya creer en la defensa por del puro de amares ya ya matamos que ya le hicimos ya murió el hilo de la gente abre su web en mente con su mano más y jordé a jordé a defiende de fiende de fiende de fiende de fiende y broblea de fiende y roblea que no remate la gente que no remate la gente no más de fiende y broblea de fiende y broblea prepara prepara para para el noreste en la prom en 3 al estelete todo al este 1 al este cristal este lec romántica matales te motores y holdea ya 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 lo tengo de a holde a holde adentro holde adentro más quedate juntos cuando el mundo no te partas no te partas con defensa juntos con defensa el medio en el medio de nosotros no te esparzas no te esparzas no te esparzas no te esparzas porque adentro nosotros porque porque a tiempo ni de prensa tiempo no fue adentro de los otros porque a los bichos para todos los bichos no en ellos vale que para espera 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 porque ha sido porque los 15 para ahora al este espera espera al este al este empresa les de todos uno este gigante este gigante este tema tele se maten a tres y vete nuevamente al medio de este momento me están los caídos a los caídos dónde están los caídos de pieles dónde están los caídos de pieles un dirigente tiene el nombre de pieles más y dependiendo si dependiendo tranquilo con paciencia de pieles de pieles de pieles porque a lo que tienes dentro porque los guardias que los guardias quien tiene hoy vamos a matarnos para que ahora puede fuese arrastrar los guardias hacia el medio que el autor intentando hacer vale 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 que para que se ha ponido defensa y en los guardias de los puntos guardias de los guardias de los guardias de los guardias más de los cuartos los guardias dentro nosotros en los guardias pueden con el no respeto en los cuales nosotros iba que a su rey va que ha pasado un poquito este paso es un poquito para oleando pero no pero le no pasó es probable no creo que no puedo hablar nada más probable con paciencia de dicventwa Dent he Mexica어� parece que sigue patando los guardias le quedan mitad de vida la vida es super cubre los dados super cubre los lados super cubre los lados ya pero nunca des cumpla los podrían años preparando guardias broma años preparando guardias amigos grupos grotes entre todos los guardiadores dentro de nosotros dentro de nosotros de los guardias dentro de nosotros en los guardias en los protocolos baileres en los puertos waltworthy tranquilo o sea era el después la energía tranquilo no 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 tranquilo sí sí podemos sacar a energía pero cárter rizador su derecho solamente tenemos que matar el bicho para poder resiste a la pelea gente mata a los el daño daño mata bien y holdeas 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 ahora holdeas sigue matando guardias para todos los guardias entre 2 1 por los guardias nuevamente no puede dentro nosotros dentro nosotros dentro nosotros mata dentro nosotros dentro de nosotros dentro nosotros tropeas stopper al este por eso que yo voy a dar carácter y voy a dar carácter yo voy a dar carácter espera espera ustedes tienen los guardias usted tiene los guardias avisa me avisa cuando ya están los guardias avisa me avisa me avisa ok para defenderse para defender bienes vienen bienes para defenderse para defender entre nosotros en 3 ok tranquilo tranquilo paciencia defienden frente a su defiende 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 de que dijo leer todo se pide y holdea para la espera espera que el hijo le atraúle a la venda o lea alguien que se quede que se quede a los que está arrebatando vale a los que están tratando para ir al este venga va hacia el noreste avance no recibir en 321 fue yo no de este gente fue yo no no hay tiempo mate sumate 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 si va que a juez nuevamente a los que están a los que están caídos voy a proteger los que están caídos esto perdón restito perdón restito perdiendo noreste en este piso previo no decir ya 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 están los caídos ya 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 nada un gil que no puede que resucitar que no puede vale vale que no puede de un minuto viene golpe viene golpe viene golpe en el este vale vale curen el este nada más curen el este paciencia no tenemos que desesperarnos nada más más pura más pura en el este más pura en el este nada más más pura en el este paciente paciencia paciencia ya tranquilo no hay bichos no escúchame para al este la torre ven avanza al cuello sureste de la torre en 3 avanza 21 fue yo suerte fue yo suerte fue yo suerte mata mate y va que aquí va que hasta donde están los caídos para que así te parate a defenderte donde están los caídos se para defiende tiene 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 por defiende defiende que tiene el suerte bien muy buen efecto más pura en hacer pura en hacer y va que no hacer al web para que la va que a tener al web y van alejandro ya escúchame cuánto tiene hacer un minuto un minuto y un minuto y cuánto un minuto y cuando ya de chile se aguanta se aguanta se aguanta no vamos a mano no vamos a morir ya 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 listo listo para defender para defender espera para defender para defenderle que tengamos un poco a un poco los años vamos un poco a un poco a pero hasta ya está ya estoy ok escúchame perfil a que al puro suerte va a venir pero viene golpeó el que viene a perfil hasta el mundo sureste avanza por el muro sureste para desde el muro sureste al noreste avanza es frente allá en 3 2 1 puerta no es de gente puerta no es de puerta no es en el cuello en el cuello nada más en cuello mate el cuello y va que hasta donde están los caídos nuevamente para que hasta dónde están los caídos nuevamente ya 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 agrupa y agrupa igual agrupa y mata lo que tienes encima no más agrupa y vienen por norte vienen por norte vienen por norte que para defender norte se para defender los de espera espera que más una aleja del muro norte aleja que aleja que aleja que el mundo depende de que el norte de tiene norte de tiene norte de tiene norte y para al cuello noreste vale avanza fue yo no es en 3 2 1 fue yo no es que fue yo no es que fue yo no es que nada más fue yo no es una más y la que así vacía voy a ir a por las energías para que ya vacía gente vacía vacías me casa vamos a darme el sondaste solvera espera 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 dame un segundo va que te estoy avisando porque estoy saltando ya va que va que te estoy avisando a que el estombo la este gente puede ser un puño invitarle estoy asaltando las cosas ya ya escucha me empieza a agarrar las energías y holdeas y holdeas 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 nada más holdeas ok avanza este tiene las energías no avanza el noreste conmigo venga vamos a hablar y separándoles en la prom espera avanzó solamente lanzar un centro en 321 lanza acústien programas acústico y avanza 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 están saliendo bastante levanta el fin de este esplente y perdiendo el siguiente cuello sí sí esplente y agarra sin tener a dar a ganar a ganar a ganar por los pueblos agarrar y más todo lo que puedas y sacar y más todos los puestos agarrar y más todo lo que pueda al norte en correo al norte correo no viene a juntar una y unos cuantos murió puro y murió hazy no que a mí me remataron sí 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 está bien aunque el cliente muy feo está entrar así hueón como muy feo está entrar así hueón bajan mucho no sé si probablemente quien tiene la empuja para las fuentes baja demasiado hueón tenemos que tener una impugnación no sé si de repente es una partida igual le tiraba al monje negro y guardián y pegaba la verdad piensa que trataba los del centro y gente pulió los del barrio incluso escúchame escúchame cuántos perdiste de la partida dos cuantos faltan porque faltaron al lado y hay ok